El miércoles juega la selección en fecha FIFA, amistoso en París frente a Francia. Seguramente no va a estar en el plantel Sebastián Eguren, que protagonizó en la pasada jornada en España el gran susto de los uruguayos este fin de semana. Este es el preciso momento en que Hélder golpea con uno de sus codos a Sebastián Eguren, que queda tendido en el piso. Se preocupan los compañeros del uruguayo que piden asistencia. Esta imagen tampoco transmitía tranquilidad. Eguren fue trasladado con traumatismo de cráneo al hospital Carlos Haya de Málaga. Cuando se creía que iba a permanecer internado en observación, finalmente fue dado de alta gracias a su recuperación y ya está en Villarreal.